Ferrari ganó precisamente en su tierra, mi querido Pedro Castro Mendoza. En Monza, en Italia, y el piloto elegido fue Charles Leclerc, que consiguió una sorprendente victoria en casa de Ferrari, en el Gran Premio de Italia, y la gente no esperó, y llegó al sitio de la premiación para Salos Brandt, no podían esperar pues este triunfo sensacional. Ahí están prácticamente los ganadores, mi querido Pedro, en el primer lugar, ¿quién llegó? Ahí está, y lo vemos a Charles Leclerc, que logró lucir esta distinción de primer lugar. ¿Quién es el segundo? Ahí están los nombres, es Oscar Piastri y Lando Norris, que los dos también se perseguían, la gente del McLaren, y lograron subir al podio. Así van en los puntos por equipos, Verstappen, 303 puntos, ya va respirándole en la nuca Norris, a 241, Leclerc es tercero con 217, Piastri, cuarto con 197, quinto es Sainz con 184, y de allí vienen Hamilton, Pérez, Russell, Alonso, y cierra esta lista, Stroll. Se vive con intensidad, ¿qué pasa, qué pasa, mi querido Pedro, por equipos? Y aquí la cosa ya está un poco más apretada, porque Red Bull apenas tiene 446, es el primero, y McLaren está cerquita con 438 en el segundo, en tercero Ferrari, 407, cuarto Mercedes con 292, quinto Aston Martin con 74, y le sigue el RD, el Haas, en séptimo, Alpine, octavo, Williams en noveno, y el Kicksauber en décimo lugar. Esto es todo en materia deportiva, es tiempo de los radioanuncios de la mega, la radio que se pega, denle like, comparta, así nos ayuda a crecer. No se olvide, para obtener más información sobre nuestro medio de comunicación, lo único que usted tiene que hacer es ingresar a esta dirección, busque usted, Radio Mega Estación, en Google, o en cualquiera de sus buscadores, y allí usted tendrá toda la información de lo que ha significado los deportes, esto y más. Aparte de ello, en nuestra página también usted tiene información de otro tipo, tiene todas las noticias de Ecuador, del mundo de deportes. ¿Quieres conocer qué pasa en Ecuador? ¿Qué pasó con el dron que explotó en la cárcel La Roca? Aquí está la información, el juicio político de la fiscal se amplía. Mire, toda la información sobre lo que acontece Ecuador está aquí. También tenemos información sobre la farándula y también sobre los espectáculos. Pégate a la mega, la radio que indiscutiblemente en los deportes y en las noticias se pega. Yo soy Marco Javier Silva, en la grata compañía de Pedro Castro Mendoza, les decimos hasta una próxima oportunidad. Disculpe, ¿su apellido? Mi apellido es Salazar. 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 Esta no es una coincidencia, ellos nacieron para el deporte. Y te llevamos la información de última hora. Las noticias que queman, así calientitas. Te esperamos aquí, en Mediaportes Estelar. Con la tripleta Salazar. Lunes, miércoles y viernes.